Estamos de fiesta. Caja, Guacharaca y Acordeón celebran el nacimiento de dos nuevas promesas del folclor vallenato. Niños henchidos de energía y entusiasmo alegran el corazón de quienes esperan que sus dones y talentos sean un motivo más para disfrutar y festejar nuestras tradicionales parrandas vallenatas. Pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Nos llamó desde el vientre materno, desde las entrañas de nuestra madre. Con un propósito específico nos enseñó a soñar, a creer y a sonreír aún en los momentos en los que hemos atravesado valles y desiertos. Nos instruyó como ovejas a reconocer su voz, su poder, gracia, deidad, amor, paciencia, propósito, voluntad, responsabilidad y proyectos. Aún sin saber dónde terminaría esta aventura, nos enamoró, nos sedujo y nos volvió adictos a su amor y su irresistible presencia. Hemos consumido tanto de sus palabras que preferiríamos vivir en él que en un mundo sin esperanza. Sabemos que no es fácil, pero de su mano sé que lo lograremos. Llegaremos a la cima y conquistaremos un ejército que le dé existencia a un nuevo diseño de hombres de valor con una mente renovada por el Espíritu Santo, donde habiten de nuevo el amor, la paz y el perdón.